La Comunidad de la Comunidad 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 ¡Gracias! 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 Lo voy a poner en todo. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿Alguien veis que estamos aquí? ¿El público, no? No, bastante menos nerviosa que estrenamos ayer en Madrid y parece ser que gusta la peli y hoy estamos más tranquilitas mucho más ¿Pensáis que la gente va a verlo un poco morbo por nostalgia de recordar aquella época? Puede ser por todo, ¿no? Por la promoción que se ha hecho, por el boca a boca porque está muy bien y, no sé, seguramente que parte de gente irá por eso también Cualquier razón nos parecería que a los Ryan a verla Bueno, Mario contenta también, contenta cuando salió la película Yo creo que es un peligro y ha hablado de una época maravillosa que además ahora es el 30 aniversario pero creo que es el momento de ir a ver la película Hay muchas espectaculares la verdad es que solo... nada, hay solo un espectáculo por verla, ¿no? Sí ¡Voy a ver la película! ¡Voy a ver la película! ¡Voy a ver la película! ¡Voy a ver la película!